Música 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 Es que te notaba yo muy fría Música Música ¡Gracias! 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 ¡Eh, chorillos! ¡Madre! ¡Anda, a la la música! ¡Madre! ¡Aha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se lo bajan, ya... ¡Qué fastidio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.